Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy Leviator y estamos aquí en Scanners, hombre, este juego que va a sobre explorar una cueva con un aparato que lanza puntitos, así que vamos allá, vamos a jugar porque dura aproximadamente una hora más o menos, así que supongo que me lo podré pasar en un solo directo y podemos añadirle a la carpeta, a la lista de reproducción de vídeos que me he pasado en un solo vídeo, o sea, juegos que me he pasado en un solo vídeo, así que voy a silenciar el móvil para que no me molesten en esta maravillosa experiencia audiovisual y vamos a disfrutar de esto, somos un señor que tiene una familia y estamos en la cueva directamente, no hemos... vale, hemos dejado nuestro aparato un poco lejos por algún motivo, mi sueño es algún día jugar a esta mierda en VR, porque tiene que molar, tiene que molar, pero vale, 800 euros y no tengo un VR, supongo que me lo compraré, supongo que me lo compraré con mi primer sueldo quizás oh, oh, que bonito, es muy bonito, esto en teoría, esta tecnología existe, supongo que no será tan puntera ni tan bonita, pero si, esta tecnología existe, lanza... lo que no sé es que lo detecta, pero esto lanza un láser, entonces el láser rebota y chocará contra tu máscara, entonces dependiendo del choque detecta una posición ¿sabes? o sea, ves, por ejemplo, el azul está muy lejos y va lanzando láser aleatoriamente, detecta cuando rebotan y te inventa una... vale, claro, entonces se inventa la posición oh, por donde será, me va a perder ya se pinta de chulo, es muy chulo, he leído por ahí que no vendió todo lo que tenía que vender, porque al fin y al cabo, este juego que... te lo pasas una vez y ya, ¿sabes? no tiene re jugabilidad cero, es muy bonito, y ojalá, por el amor de dios, mi sueño es... miralo, 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 completamente rojo, mi sueño es pasármelo en VR, algún día, algún día que angosto no lo dejas bien así, no se podía... esto se podía poner en... en inglés, seguro, mira ¿qué? ¿no está español? ahí estamos, español a aplicar ahora explotó bueno, que nadie ha estado tan profundo aquí jamás estaba completamente solo, ninguna llamada de auxilio llegaría jamás a la superficie no es de miedo, en teoría pero sí, es una cueva malditamente abandonada, o sea... todos mis amigos me dijeron que estaba loco, mi mujer no era capaz de entender mi obsesión con las cuevas en una indirecta creías que ella te enseñara su cueva dios pero tenía que comprobar si los mitos eran ciertos dios, hay un tesoro al fondo, ¿o qué? de esta forma, o sea, claro esto parte, este trasto parte de que está encendido todo el rato y de que... tú empiezas en un punto porque en realidad, si ahora esto lo apagara y me moviera a dos pasos y empezara a escanear todo el mapa estaría a dos pasos mal, o sea... una rayada sí, porque entonces encenderías y entonces el trasto no detectaría esos dos pasos entonces todo lo que ya llevas hecho estaría a dos pasos mal entonces habría superposición y tal ya digo, esta tecnología en teoría existe pero no sé si la usan en plan de forma tan puntera tan guay no es, eso seguro no sé yo no lo sé, no soy espeólogo sabe, las piedras me la bufan bastante lo bueno es mirar tu camino, tío mirar el camino que has estado haciendo ¡Oy! ¡Que guapo! esto no puedo tocarlo ni nada ¡Oh! ¡Oy! no tiene sentido, había dicho que nadie había llegado tan profundo nunca si nunca había ya... esto se coge con toda apertura utiliza el ratón QE para cambiar la apertura ¡Ah! para... ¡Ah! mira, para centrarlo podría ser este lugar todavía más antiguo que contaban las leyendas para hacer mayor o menor dispersión y aquí hay dispersión normal esto es mucho esto es muy... claro, esto es muy disperso o sea, así pues haces más pero es muy disperso quizás sí con Q cierras con E la abres vamos a dejarlo en término medio y... yo creo que ya madre mía, que guapo se ve esto hombre, sí te queda un miedo estar aquí en la vía real o sea que sí que hay una civilización por aquí sí que hubo civilización porque si había un puente y estos trastos quién los ha dejado no digo el puente digo los... el trasto que has... ¿Qué pasa? what? what? jajajajaja no es de miedo, ¿verdad? hay un señor aquí ¿eh? ¿te has girado? no te has girado, ¿verdad? ¡oh Dios! no te muevas Es que tengo que mirar para adelante Pero eso está mal Es decir No estaba ahí No se puede mover Si se mueve está roto Si un objeto se mueve y es escaneado por esto En el escáner sigue viéndose ahí Eso está mal hecho Porque no es que tú vayas lanzando puntitos Simplemente Detecta un punto dependiendo de la referencia Entonces si tú le das a un objeto móvil Y el objeto se va Cuando lo que vas a ver es el objeto quieto Ahí pues no ¿Qué es esto? Ay Dios Ay Dios que oscuro se está volviendo esto Esto es como arena Qué miedo tío No es de miedo No es de miedo pero me da miedo O sea botón BR O sea vale Vale vamos a No perdón Vamos a centrarlo un poco Habrá algo otro camino Por aquí ¡Muy mía parkour! Qué guapo tío Muy chulo esto eh Es muy bonito ya digo Pero me tocó en un bundle O sea que es que ni siquiera lo he comprado O sea Para comprarlo Mira Realmente Renta mucho abrir la dispersión eh Cuando estás en una zona así súper amplia Abrir la dispersión está muy bien Como esto ni tiene batería ni tiene rollo Pues puedes estar constantemente Esto es para caerse ¿verdad? Aquí no llego Pues ni sal Ni 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 Era para pasar Sí claro Tú salta en En realidad Salta en una cueva En un puente ¿Eh? Así De Atreverte a saltar Con esta tranquilidad ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Se ha ido! ¡Ay tío! ¿Por qué? Hay fantas... ¿Por qué? No era un juego de miedo este Era bonito Desplorar una cueva ¿Por qué se ha vuelto de miedo de pronto? ¿Cuál es el lore? Ay, Dios Nunca antes había Se habían solventado todos los fallos ¡Ah, del trasto! Está defectuoso Ahí va No he visto las calles, en serio A veces podría haberle Con un sensor de días anteriores Y las grabaciones se transforman en fantasmas ¡Eso es mentira! No se puede ver algo que ha ocurrido En el pasado con este trasto Y si es así O sea, porque ¿Qué rastro deja? Pero aún así Nunca podría explicar todo lo que vi Ya, hijo Porque has visto un maldito fantasma Gritar y aparecer Es normal, ¿sabes? Mira Mira, 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 mira Qué guapo, tío Muy chulo Ay, espera que me rasque un poco la cabecita Mientras tanto disfrutemos este mallado de puntos Mira, se forma una cruz Siempre Hay una cruz de... De mala dispersión Supongo ¿Ves? Hay una cruz ¿Ves? Siempre se forma una cruz en medio Una cruz de... Como que de... Que en esa zona no se dispersa bien Qué guay Porque es un pasillo lineal Pero imagínate un mundo abierto así O sea, la de cavernas Que te perderías Porque es un pasillo Y básicamente encuentras muy fácilmente La salida Eh, eh Eso es una mejora Mierda Mierda Pero está muy bien El hecho de que seas capaz de identificar profundidad Solo con... Madre mía, tío Qué miedo Qué miedo Yo me acerco Yo tengo... Porque en realidad tú no estás viendo nada Esto te lo está diciendo un ordenador Te lo está diciendo Aquí hay un precipicio Pero imagínate que se equivoca O sea, se equivoca y muerto Eh... ¿Cómo voy? ¿Me tiro? ¿O qué? Si me tiro me muero ¡Ah! ¡Ay, go! Soy muy a loja, live Vale Ah, no es por ahí Entonces, ¿por dónde? Por aquí no parece haber nada Ah, sí Madre mía ¿En serio? No puede ser Esto es demasiado angosto Nada, no es por aquí ¿En serio? Esto es demasiado angosto ¿Qué dices? ¡Hola! Qué miedo, tú ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Eh, gente! ¡Eh! ¿Qué tiraban gente ¿O qué? ¿Cuál es el lore? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh! O sea, estás tú Que hay seres humanos Que se meten en una cueva A saltar A pegar saltos, chaval Aquí ni Dios Levanta los pies del suelo Venga a traer poleas Venga a traer objetos Pero aquí ni nadie Pega saltos del suelo Uy Uy, 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 uy Vale, aquí está el objeto Aquí nadie despega los pies del suelo Y la de cuerdas de seguridad Que tendrán Pues si una B Para iniciar es que algo con ráfagas ¡Woohoo! ¡Qué guapo! ¡Cómo mola! Pero tiene un cooldown Pero ¿Cómo mola? Mira, mira, mira Vamos a hacerlo aquí Vamos a hacerlo aquí Espera, no No voy a hacer más No voy a hacer más Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Madre mía! ¡Qué chulo, tío! ¡Woooh! Me caí Mola un montón Mola ¡Estacha chipistachi! Mira, me ha llegado con la luz hasta aquí No es luz Todo esto es láser Bueno, el láser es determinante frecuencia de luz Pero ya me entendéis ¿Qué digo? Tú lo que estás viendo es una pantallita Yo creo que es eso Mi sueño es hacer otro vídeo en mi canal Con esto En VR Y yo, pues no sé Flipando absolutamente Absolutamente Había agüita Claro, ¿ves? Por ejemplo, cuando apuntas al agua Se sigue quedando Porque no se ha ido O sea, el Se ha ido el agua Pero no el punto El punto sigue marcado Claro, entonces Si es una cueva inundada Esto no pongo un fío No, vamos a hacer una ¿Me puedo mover? Ah, me puedo mover Ah, pero sale feo Si me muevo quedan rayas Mucha continuidad No es por aquí Ah, vale, por aquí Es que a veces, tío Si no ves el camino No lo ves, eh Allá abajo Por aquí no se puede, ¿verdad? No, esto es una caída Es por aquí Hacemos zoom O sea, hace falta ver algo Ya digo Aquí no salta ni Dios Sea lo que sea Lo que quieres investigar Que por cierto No sé qué civilización Vamos a encontrar Pero la civilización Aquí no había No puede haber una cueva Completamente oscura De esta magnitud En la que haya civilización O sea, nadie puede llegar Hasta aquí Y vivir aquí abajo Porque por mucha antorcha Que tengas Por mucho juego Ninguna colonia De neandertales O la civilización Que te dé la gana Va a meterse aquí Míralo Me encanta Me encanta que ves El camino que has hecho El agujero de gusano Porque el ordenador Sigue guardándolo, ¿sabes? Sigue guardándolo Como un dato Ya digo Esto se descalibra un poco Y ya está Estás muerto Completamente No puedes salir Esto se te estropea El aparato este Y no puedes salir jamás Me refiero que Se te descoordina Y Aquí Se te descoordina Vamos a hacer un Esto mola un montón Tío Anda que no mola Se ve Se ve genial Además la sombra El hecho de que por detrás No se vea y tal Chulísimo, tío Mira, de hecho Ahí ha quedado Como sería la sombra La sombra La idea es Buenísima Ya digo Pero es que El juego es muy visual Da para un vídeo Curioso Es como el Abzu Da para un vídeo Muy divertido En plan Wow Estoy flipando Y ya El templo de Tenuno Es mil años Templo Aquí Narices Mil años Mil años Año mil Año mil Narices Hay aquí Un simple templo No sé dónde estamos Supongo que en Estados Unidos Y tal Pero Sabía que existían Había buscado a los cultistas A mi vida Ah, que hay lore de Cazulo Está Cazulo aquí Hombre, si me metes a Cazulo Para verlo por fin de persona Seré el primero Está molado un montón Esto es con como Granos de polvo Y tal Skari Hay un final boss Le tienes que iluminar Para que muera Ah, claro que sí Un señor cabra Mil años Bueno Más o menos pega Supongo Vamos a ver al cabro Pero entonces estamos en Occidente ¿No? Es decir Año mil Bueno No tiene por qué Claro No sabemos dónde estamos En qué cueva Pero supongo que Si no sería un dios Azteca o Maya o así Si es América O sea, a lo mejor es Asia ¿Sabes? Es que miedo da la La cabra Ah, otra Ah, otra Qué miedo, tío Pero ya digo Es irreal porque nadie puede meterse hasta aquí Con piedra y a construir ¿Sabes? En una cueva Así Oscura Completamente Pues nadie se mete aquí ¿Aquí otra cabra? Sí Habrá coleccionables Aquí es donde llevaban a cabo los sacrificios Cuanto más escaneaba la zona del altar Más cosas descubría Chicos, pues si hacemos uno grande Ya está, ¿sabes? Espera que se recargue Bueno, realmente no Un cadáver ahí Bueno Son como símbolos y tal Está como fallando Me da miedo Que se apague de pronto Nada, no hay más Ya digo La de batería Además, la de baterías La de baterías portátiles Que tienes que llevar encima No debe ser normal Tienes que ver una mochilla Solo con baterías Ya digo ¿Quién ha metido esto aquí? Ah, vale Empujabais a la gente Viste el mapa Presiona M para ver el mapa ¡Hola! Pero qué chulo, tío ¡Mira! Qué bonito, tío Súper bonito Vale ¡Ah, mira! Esta es la caída Por aquí veíamos a la gente caer ¡Hola! Qué guapo, tío ¿Y esa es por ahí? Claro Aquí es donde veíamos a la gente caer Siempre me ha preguntado Cuántos pobres bastardos Había lanzado por el borde No lo sé, tío Muchos Bueno, y ahora Eh... ¿Dónde? Porque hay prisiones ahí Pero... Ah, vale Por aquí no, parece No sé A ver Ah, vale Por aquí Está súper genial hecho Además va perfecto Bueno, no tenía que dar lag Lag por la cantidad de puntos Pero... No tienen que cargar el mapa Solo cuando lo apretas Los cortizos creen que la propia cueva era maligna Y que los muertos nunca podrían escapar Estaban los... A ver Un momento Ahí estaban las prisiones ¿Habrá algo en ellas? ¿Las prisiones? No resulta extraño que la gente se volviera loca aquí abajo Me suele pasar cuando te encierran Aquí abajo ¿Sabes? A oscuras Estamos en la prisión 2 Pero no parecen tener nada Vale, pues de momento tenemos cultistas Hay un culto que lanzaba gente Y adoraba a una cabrón Y ya está Más típico no puede ser ¿Ahora dónde? ¿Me he dejado algo? A ver, prision 1 Ah, es por allí Parece Mal rollito aumentando No, por aquí no A lo mejor fue alguna prisión Es que ya lo veo todo Puedo verlo todo Ah, esto está cerrado Bueno Pues ya he llegado hasta aquí No puedo seguir Ala, adiós Esto ha sido todo, chicos Es que ahora es hombre Una butaca Ah, por aquí Vamos a hacer un... Bueno, no Da igual Voy a hacer un escaneo grande Pero da igual No me queda Solo voy por la 2 Qué miedo ¿Habrá algo en alguna prisión? No creo, ¿no? Hay taburetes Que no nos puedes empujar Porque si lo empujas Se va a la mierda todo Madre mía El mallado Vale Ah, sí Vamos bien Ah, no Por aquí Dios Ya digo Un miedo Aquí no Aquí no me creo que haya nadie Aquí no hay ni civilización Ni rollo Aquí no hay nada Ni murciélagos Aquí no viven Ni murciélagos ¿Tan profundo? Aquí no hay nada Oh, oh Oído un ruido Ay, Dios Se ha parado la música Ay, que tengo miedo, tío Te digo Ahora empiezas a escanear Un bicho Viendo hacia ti Y... Y se acabó, ¿sabes? Ah, esta es la parte de... Vale, esta es la... Ah, niña, está la parte de arriba Este es el... El altar Ya hemos visto un fantasma antes La estatua que se giraba Y el... Y los que se caían Y otro Hemos visto otro El que gritaba Uy, Dios Qué angustio esto Los cultistas comían y dormían aquí Quiero discrepar Una cama ¿Pero qué es esto? Esta cama está súper bien hecha Con barrotes y todo Pero qué es esto Me ha puesto a hacer así Igual que los monjes Que llegaron después Si os pasaba el tiempo Realizaban silencios Que no articulaba expuesta Mira qué raro queda ¡Eh! Esto, no, un banco Que los monjes Ah, o sea que vienen los monjes Claro que sí Unos monjes hasta aquí abajo Venga ya Unos monjes hasta aquí abajo Venga ya, claro que sí Monjes Otra cosa que hace Monasterio ¡Claro que sí! Un monasterio Aquí abajo Bueno, pero es cultista Sigue siendo el culto A la cabra ¿Pues monjes eran de la cabra O monjes cristianos? Eso no es lo que no he Es lo que no he dicho Un banco Hay un banco Una tarta Es una tarta Te coges un pedazo ¿Y ahora dónde? Por a... Qué miedo Ahora hemos ido Al monasterio ¿Para de hacer ruidos? Por ahí Ah, no ¿Por dónde es? ¡Socorro! ¡Socorro! Chicos, ya lo he visto todo Quiero salir Por aquí hemos subido, ¿no? O sea Es que todo esto Está ya escaneado Vale, hemos venido por aquí Cuando era por aquí En realidad Para llegar al monasterio Es por aquí Bueno, me he metido Antes de dos piedras Vale Ya estamos aquí Es que parece que el aparato Se vaya a apagar, tío Me da un miedo ¿Qué es esto? Como Líneas Es un árbol Hay un árbol aquí abajo No hay raíces No, pero es que aquí no hay fondo Es por aquí arriba Digo yo Ah, es por aquí Vamos a hacer un escáner Es muy guapo esto Da miedo Es muy bonito Mira, camas Es que digo, están muy bien hechas Estas camas ¿Cómo las metieron hasta aquí abajo? ¿Cómo pasaron por la cueva? ¿Cómo metieron esta tinaja? Ah, pues seguían con la cabra O sea, no son cristianos Son cabras Cribanos Vale No era tan grande El sitio este Soy yo que me lío Es que lía, eh Lía O sea Concibes muy bien Lo que es El sitio Pero Lía O sea El espacio Lo concibes muy bien Y enseguida te acostumbras mentalmente A cargando ¿En serio? ¿En serio? Enseguida te acostumbras mentalmente A A que rojo es muy cerca Y verde Y azul es muy lejos Pero Raya Agua Eh Ah, se borra Hombre, eso no está bien en realidad Por lo que ya he dicho Esto lo que hace es enviar una señal Y al rebotar Llega tus gafas Y tus gafas dicen Vale, ahí hay algo Depende de la distancia Depende del tiempo Es por el tiempo, eh Depende del tiempo Que haya tardado Depende del tiempo Que haya tardado en volver A mi ojo O sea A mi ojo Al sensor Depende del tiempo que haya tardado En llegar al sensor Lo pinto de un color o otro Pero en realidad El agua no debería Borrarse Debería quedarse Como Ha llegado Entonces tú te caes Y te matas Porque piensas que es un solio A no ser que Detecte que haya movimiento En cuyo caso Es bastante absurdo No creo Porque a no ser que haya dos láseres a la vez Qué guapo, tío Se ha estropeado Tengo que meterme En el agua Bueno, ha dicho Brian En el Dice este El juego se ve así Que raya de juego Vale, ¿cómo paso por aquí Sin que se me estropea? A lo mejor tengo que pasar O vamos a ir a intentarlo Nadando Oh, 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 oh No funciona, eh Ya, estás tú que te metes Si quiera aquí Estás tú que te metes Tú con este equipo Que encima Responde mal al agua ¿Sabes? Uy Tengo una Alarma Sé que tengo que ir a Jedrez Pero no voy a ir Porque ya me despedí a todos Y Te debería estar estudiando Ja, 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 ja Escáner, hombre Vamos media hora Dura sobre una hora Pero a mí me va a durar dos Porque soy el mejor Madre mía, tío Bueno, así fácilmente Detectas que es agua Y que no lo es Claro que sí Ahí en medio No, es agua No quiero ir por el agua ¿Se puede evitarlo? Pero mola mucho Que el agua no se vea Y además lo que se ve abajo Es el reflejo Lo de arriba Entonces está mal No se puede ver un reflejo En fin, da igual O sea No se puede ver un reflejo En el O sea Que no Que no A no ser que sean Por un momento A no ser que sean Estalactitas Que crecen desde abajo No se puede ver el reflejo No No puede Eso No creo que esté bien Pero bueno Resultón Los juicios por brujería Llegaron mucho después Aquí abajo Claro que sí La inquisición Aquí metida O sea Pasa en el Esto es agua Solía entrar un gran número De brujas Hacia aquí abajo Para purgarlas En mal A lo largo de los tiempos Y pasaba en la zona De Babhomet Y les daba un poco de igual Ok Entrada al lago Esto es un lago Síguese por ahí Querían cerrar el mal Aquí abajo Como castigo eterno Ya Pero si eres un monje No te vienes hasta aquí abajo Para meter una bruja ¿Sabes? Simplemente no la metes Aquí abajo Por ahí Quizás No quiero ir Tras el agua Parece que hay que hacerlo Está allí Ay tu padre Ay tu padre Que hay un bicho en el agua No fastidies Que hay un bicho en el agua Vamos a cerrar el Vale Para ver allí Hay un bicho en el agua Hay un bicho en el agua Oh que miedo Hay un bicho en el agua Mierda hay un bicho en el agua No quiero O a lo mejor no está en el agua Naturalmente me preguntaba Si esto era cierto No es posible Que se los ponen Contratiempos Hablas de De tú En plan Oh Dios mío Será verdad que hay un bicho en el agua Por el sonido Que ha hecho Cuando me he metido en el agua Tanta muerte En un espacio tan solucido Que horror es haber visto En sus últimos momentos No me asustes Colega Si me meto en el agua Grita Y Ay 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 Su puta madre Que susto Vale No puedes tocar el agua Por mucho tiempo Solo un ratito Un momento Nada Ay que miedo Pero pasa ¿No lo había visto antes o qué? Ay que miedo Pero ¿A dónde voy? ¿Allá? A ver que miremos No parece que sea por aquí ¿Eh? Me fío Esto llega aquí Pero por ahí No O sea mal Voy a morir ¿Eh? Eh Hay un Vale Hay que ser allí Entonces Uh Vamos para allá Me van a matar No llego No llego No llego No llego ¿Eh? Míralo Que miedo Es un bicho Es una bruja Que miedo Ay pues como llego Como llego O sea Debe haber un camino Pero Es que todo esto es agua Ah Por aquí Pero anda Anda que no cuesta Ver estos caminos Esto no es un camino Tío No me mato Me mato Ay dios Que era por aquí Ay dios Que idiota soy Que si Que está muriendo Mucha gente aquí Vale Esto es sólido Esto es sólido Vale No te va a hacer No te va a hacer Meterte en el agua Mucho Solo un poquito Míralos Ese es el bicho ¿Verdad? Oh Vale Verdad Si Se ha aparecido Cuando me he metido En el agua Entonces no puede ser Por aquí Porque por ahí Solo hay agua Ay dios Pero tío Que mal lo paso Aquí hay un camino Parece Una especie de camino Por ahí Pero aquí arriba No puedo subir ¿O sí? No No, 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 no No sé Qué raro Vale, por aquí Está hecho para que no tengas Que meterte en el agua Nada Prácticamente nada Solo un momentito Dos y eso Pero Está hecho para que no toques el agua O sea que es por No Me caí Ah, sí que me he caído Míralo Madre mía Ay, se me ha bugueado No me pillaba Qué miedo Tío En serio Hay bichos Pero esto como entra en el lore Es decir ¿Hay bichos aquí abajo o qué? No fue en tu imaginación Pero realmente Sí que hay fantasía Y tal Parecía que iba a ser Solo ciencia ficción ¡Hop! Uy, mira No hace falta Ni que toques el agua Esto es muy malo Porque lo raya un montón Esto El camino No lo hace bien Vale, no me puedo caer O sea, es ahí ¡Hop! ¡Ejey! Agua Esto es agua Hay más agua Aquí no ¿Son cómo? ¿Son cabras? ¿Son la cabra? Ese es el final del juego Estás Es el dios cabra real Y está aquí Y ven la cueva Pero hablaba de la quema de brujas Esto es todo agua Esto es todo agua, ¿verdad? Hay que llegar ahí Yo creo que llego, ¿eh? Llego, llego, llego Llego, llego, llego Tranquilo, chicos Tranquilo Relajaos un poco, chicos He llegado, ¿eh? Uy, 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 uy ¿Y por qué estás tú solo Y no has traído un equipo Ni nada? ¡EH! Ah, ya no hay nichos Vale Se ha aumentado la resolución del escáner ¡Goma! Uy, no, agua no O sea, tiene más resolución, vale Sí, es verdad, se ve ahora Ha aumentado la... Ha aumentado mucho además, eh Mira eso Jaulas ¿Quién ha colgado jaulas aquí arriba? O sea, abajo, digo, ahí arriba En fin, ¿me entendéis? Madre mía Ah, mira, claro, para las brujas Si se ahoga Usted será una cristiana normal Y habrá muerto e irá al cielo Si no se ahoga, es una bruja Y debe ser quemada Y todo el mundo aplaudiendo Porque en la edad media la gente No tenía televisión Cabritos Literalmente ¿Cuánto queda? ¿Cuánto quedará? No debe quedar mucho, eh Claro que sí, por aquí Están aquí abajo ¡Ay! ¡Uh! ¡No! ¡Míralo! Se muere Cuando yo lo... Cuando yo salgo del agua se muere ¡Dios! ¡Parad! ¡Por favor! ¡Qué miedo! Que me dais mucho miedo ¿Qué mejoras más quedarán? Un gancho Todos los juegos tienen que tener un gancho La última mejora es un gancho de luz Ahí te enganchas ¿Te lo puedes pasar? ¡Buah! Pasar tu escaneo el sombre sin... Sin disparar No puedes Bueno Por poder O sea, no puede un humano normal Tienes que conocer el camino O sea Esto no se puede hacer sin... Tendrías que escanear toda la cueva Al cien por cien Y luego volver al principio ¿Qué hablas? ¡What! ¿Esto es una barca? Ni la había visto Es una barca Se mueve sola, eh No puedo... O sea, me puedo salir a saltos Ah, vale Sí, si que la controlo yo ¡Claro que sí! Métete en una barca aquí ¿Qué podría salir mal? Vamos a cerrar un poco el ar ¿Qué es eso? Y quiero escribirse en nudes Ahora cuando nos acerquemos a... Tal, escribirse en nudes Es mi pequeña aportación a esta cueva Aquí es un buen lienzo Y ya estaría Vamos a dejar de hacer el idiota Y nos vamos a pasar a ir a este juego Vamos a bajar por la dispersión O sea, aumentar la dispersión Bajar la concentración A más disperso, menos concentrado A más concentrado, menos disperso Oh, oh, oh Qué bonito Dios, la musiquita ¡Ay, se cae! Uy, vamos a hacer un B Yeah, qué guapo Cómo mola Ah, súper bonito, tío No al nivel de Abzu Desde luego Pero es muy bonito Me quiero jugar al Abzu Y me da pereza Porque... Es una hora y media de juego Y tal El sol es muy bonito Pero... Es muy bonito Pero es muy bonito El Journey me lo pasé En casa de minero Que fue un día Pon el Journey Y nos lo pasamos Porque te lo haces en una hora En una hora nos hicimos el Journey Y por eso lo tengo en mi lista De juegos pasados Que aunque no es en mi consola Me lo he pasado Pensábamos que lo online Estaría quitado Porque era en PS3 Pero no, no, no Había gente Nos encontramos a gente Chulísimo, chulísimo Au Por favor A ver, barca Endereza, endereza Ay, 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 ay Choques Es que se controla fatal esto Anda que no El monstruo Ahí está el monstruo en medio No parece que... O sea, combate No puede haber combate En este juego Entonces, el bicho O de meter un bicho Que te mate Supongo que es para añadir Puzzle al juego Ahora, si no me entero de la historia Te está contando Las cosas que hay en la cueva Madre mía Estoy mirándole el directo Y con este virrey de mierda Se está viendo una basura El vídeo Espero que se vea mejor Madre mía, tío Qué bonito, ¿no? Voy a llorar Mola que se cae Porque no tiene sentido Tengo que decir algo más Es que es muy bonito No se lo espera eso Está repitiéndose Porque no he llegado Alguna al final A pintar mi barca Ahí está Uy Se te ha acabado la batería Ahora y tú Nooo Solo podías lanzar luz Con una cantidad De luz concreta Es que no debería reflejarse Los puntitos Porque Sí No, no, no debería Porque es que no es que Hayas tú pegado luz A este punto De ningún motivo De ningún modo Simplemente has El ordenador ha detectado Pues supongo que si no Sería muy malo Muy Injugable La junta apuntaría el agua Y se quedaría pegada Entonces se tiraría el agua Y diría ¿Y cómo reconozco yo el agua? Y se perdía el efecto de antes Todo sepa el efecto Si me tiro al agua ahora ¿Qué pasa? Aparece el bicho corriendo En el punto bonito Ahí Te tiras al agua Y viene Au Ya digo Y ahora llegas aquí Y por un casual De la naturaleza Que puede ser posible Llegas aquí Y hay una pared ¿Y qué haces? ¿Volver? ¿A tu casa? Qué bonito, ¿eh? Mira Mira todo lo que hemos recorrido Mira, mira, mira Hay un lago todavía más grande A continuación Pero mira todo lo que hemos hecho Este lago es aún más grande Ah, es que está atrapada Atrapada Más música Otra escena de más música todavía Dios Ay Me ha dado musa Porque Si lo haces poco a poco Parece que sea el sonido del dentista El de cuando estás en una limpieza Y me ha dado mucha musa Pues me han hecho muchas Y ahora me estoy muriendo los dedos Porque me da musa Ok Y ahora te voy Este es el final ya, ¿eh? Ah, no Pues sigue Bueno, pues que tú lo digas Pero vale Ah, vale Que hay un camino Sí, yo que sé Es un poco disperso Así, más o menos Y ya está Después uno que quiera usar esa barca Que se aguante Todo el equipo que viene por detrás Dios Fantasmoso Presiona TAB para cambiar el modo del sensor What? Es que hay de materiales Ah, te enseña materiales No tiene sentido, ¿no? Son muchos los que han muerto aquí abajo ¿Haciendo qué? ¿Una mina? Trabajando Vaya, pues entonces Los mineos que vienen a atacar aquí Que eran igual de supersticiosos Estaban aterrorizados por este lugar ¡Hombre! Normal No, por aquí he venido Que leches Pero materiales Bueno, supongo que Sí, materiales No lo sé yo Si es capaz de detectar este trasto De que está hecho el objeto Al menos se cambia rápido ¿Sabes? Podría ser peor Es que no es bonito Caminar con el de materiales Puesto Porque ¡Uh! Vale, madera Ah, claro que sí Mineros Mineros cayendo Lo típico En esta cueva ¿Qué minero? ¿Qué minero baja aquí abajo? Ninguno Ya te veo yo Ningún minero baja aquí abajo A minar nada Aquí no hay nada para minar Que esto no es Minecraft, tío Hay minas naturales Donde la gente pues Submina Pero no aquí Que no hay nada Es una cueva De piedra De roca Un poco de granito Basalto Pero Piedra Ay, ay, ay Y tú dando botes Como un descosillo Skari ¿Esto qué es? Una piedra Ay, ay, ay Ah, soy un minero Y reapareces Y 500 años después Alguien llega aquí Con verdadera tecnología Poniendo antorchas Poniendo antorchas Poniendo luces En vez de ir solo Con un equipo Que va poniendo luces Detrás de él Y te descubre Muerto Por aquí ya se supongo Que será ahí Wow Eh, ah Por aquí Vallas Pues entonces no eres el primero Que ha estado en este sitio Un tanto tiempo Porque estos son vallas De hecho No tiene sentido Porque conforme más profundo Has ido Conforme más profundo Ah O a lo mejor Has estado volviendo A lo mejor No me puedo mover Está bien que me dejara moverme Ah, sí que te deja moverte Pero muy lento, ¿no? Parece que a lo mejor Te has estado O sea, ya estabas aquí Y has salido Yo tengo esto, chicos Por favor A lo mejor Tú empezaste abajo No, pues no tiene sentido Si no tendrías los puntos escaneados No sé Es decir No entiendo Ay, ay, ay Que me caigo Me maté Si tú empezaste abajo Porque tiene sentido, ¿no? Conforme más profundo Más antiguo No, tampoco Tampoco se sostiene mucho Es decir Tendría que ser Conforme más No sé ¿Qué son? Gente muerta, ¿no? ¿Dónde me he metido? Ay Son mineros Entonces, no sé Supongo que Conforme más profundo Más antiguo Sería lo más Lógico Aunque si me choca, ¿eh? Me choca mucho Vale, esto no sé Por aquí no es Ah, por ahí Vale, parece que sí Que es una De hierro Madera Que es como Un puente muy grande No sé Me chirría un poco Todo esto En plan Primero hay criaturas Fantásticas Ahora hay tecnología Aquí Que tampoco le estoy buscando Una historia súper buena Pero No entiendo Espero que me lo expliquen Y que no me dejen así ¿Importa que todo esto Estén mis recuerdos? No sé Te vas a volver ahora Súper filosófico Lo hace menos real Sablas, ¿no? Yo estuve allí Fui el primero La llevas clara Que saltas tú por aquí Por estas maderas Que te está diciendo Este trasto Yo me fui a tecnología Pero hasta este punto Ahí Es un cartel Aquí había visita guiada Entonces estás saliendo De la superficie Cuanto más profundo Más antiguo Entonces porque Se empezó abajo Sí, pues está Hemos estado ascendiendo Todo el rato, ¿ves? Mira, ¿ves? Esto es un diorama Pues aquí había luces Y todo No sé qué le dieran A todos los niños Este trasto En cuyo caso No sé cómo van a leer esto Es braille, es braille Puntitos ¿Lo pillas? Sí, ya hemos salido ¿Eh? ¿Parece? Recuerdo como si fuese Como si fuese ayer El momento en el que bajé Ojalá hubiese estado mejor preparado Ah, te mataste Ahora lo entiendo Te caíste Porque fuiste un idiota Y solo cogiste este trasto En vez de coger un verdadero equipo ¿Verdad? Verdad Verdad Y hay que hacer ahora Eso tiene sentido Si te mataste y eres un fantasma Ya te puedes inventar lo que quieras Ya da igual el resto de la historia Ya Si te mataste Pues te mataste Ya está ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy yendo? Veis como un O sea, hay como un ascensor Pues el ascensor de la superficie Pero no, estaba cerrado Habrá que activar algo O encender algo Se han muerto entonces Uy, van a ser las cuatro Sí, vamos a una hora Lo que suponía, ¿no? Más o menos De tiempo Una hora Ah, por ahí Me cago en la leche Con razón No tenías tanto miedo Eres un fantasma Tiene sentido No sé qué decirte Ah, sí Lo logré Y como programaron el juego Hicieron la mazmorra Hicieron la cueva Con 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 Un modelado Sólido Y luego lo quitarían Supongo Y no me quiero caer Pero ¿qué hiciste en realidad? A bajar solo Como un idiota Ah, mira Aquí Este es uno ¿Cuántos son? Bueno, parece que por aquí hay otro ¿No? Solo No parece haber mucha Mucho albedrío Moza María Escucha Me va a coger el Me va a coger el aparato ese De los lucecitos Y me va a viajar Y me va a viajar A la cueva A buscar ¿A buscar qué? A buscar tu puta gracia Ay, madre Y todo el mundo Y los hijos Y se bajó Y se murió Y la mujer diciendo Gracias Lo hizo bien ¿Sabes? No me voy a quejar A la cueva A la cueva Me va a la cueva Ah, estás ahí ¿Cómo llego hasta ti? Cáspita Por abajo Ay, qué asco Está guarrete el suelo Aquí Tiene que haber Claro, con razón O sea, no hay oxígeno Aquí abajo Ahora lo Claro Que estés muerto Básicamente Explica el juego entero Jole ¿Y ahora por dónde? Ha bajado ya El ascensor Seguro Por aquí Skari Eh, hola María Voy a cenar Ah, vale Pensaba que tenía que bajar primero Una última vez Por los niños Ay, qué miedo Ay, qué miedo Ah, tío Bueno, un montonazo El mapa Está súper chulo Y que puedas ir a ver los sitios Mira, museo conmemorativo 1985-1969 Acidente laboral Fallecidos Acidente laboral Sky de materiales Y esta música Que parece que Es descendido A la arca perdida Ahora empieza El verdadero juego Esta música Parece que Estés descendiendo No ascendiendo No No quiero Quiero la cueva No me gustan Las croquetas De mi suegra Si te tiras No me enteras de la historia Entonces Bajaste y te moriste Dios, ¿y esta música? Pero, tío ¿Qué es esto? El Ghost Master Un RPG de aventuras Indiana Jones Parece En los videos Las películas Cuando descubren Una ciudad perdida Parece que acaba De descubrir La Atlántida Aquí abajo Hay una película Madre mía, macho Que me llevo Ni mi novia a verla Tres horas de película Blanco y negro Muda De la Atlántida Y ocurre en el desierto Todo allá La Atlántida en el desierto ¿Cuántas veces Tengo que revivir esto? Condenado eternamente A escapar de la cueva ¡Uy! 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 ¡Uy, el lag! Siempre la misma roca El mismo metal El mismo aire viciado Vamos a cerrar un poco ¿No? Y la culpa Es mía Bueno, si te parece Es toda tuya, colega Dios, que explota ¿Qué pasa? Tío, había ido perfecto Solo quiero volver a ver A mi familia No sé cómo perdí la vida No sé Venga, a cualquier punto de estos Oye, ¿qué está pasando? Espera, 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 espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera un momentito Por favor ¿Qué está pasando, colega? ¿Estás bien? ¿Ya? De todos los recuerdos Que estoy obligado a revivir Lo único que no me viene Es la memoria ¿Es familia? Espero que me rompe el corazón Saber que dejé a mi familia ¡Ay, no llegas! A lo mejor soy idiota Y no es por aquí Ellos siempre están aquí Para mí La familia La familia era lo que cargaba mal El mapa Lo que me ha hecho Saben que nunca volveré Están aquí en la cueva ¡Ay! Me dejan recuerdos Porque bajaste y te moriste Porque eres idiota Y no te viniste ni preparado Ni leches Te trajiste un trasto Que se estropea Con el agua A una cueva De no sé cuántos metros Cuadrados Cúbicos No, pero es bonito Salvo este final Tan abrupto Es bonito ¡Oh! Ahí ahora te aleja, ¿no? Te voy a hacer un recorrido Por todo lo que has estado Coloreando ¡Oh! ¡Qué chulo! Es muy bonito, tío Y el efecto es chulísimo Es una idea muy buena Y a lo mejor ahora Mira qué guay A lo mejor ahora vuelves al principio de la cueva Y el escáner sombre siempre es volver De lo más profundo a lo más externo Para ver a tu familia recordándote, ¿no? Tirando flores A lo mejor vienen a la cueva a tirar flores cada cierto tiempo Qué bonito La historia es una mierda No, pero Nadie esperaba una buena historia en esto Mira, eres tú Los fantasmas no son Nada Los fantasmas son Nada Vale, hay una mecánica, supongo Qué bonito Me ha gustado Me ha gustado No sé cuánto cuesta Pero No paguéis más de 5 euros por esto Yo con 5 me lo pensaba ¿Cómo debe ser pintar la cueva al 100%? Al 100% no No se puede Supongo que por estadística, ¿no? Los puntos Aparecerán con frecuencia Pero determinada Este es tú Vale, mira Ese es Joder, qué feo Pues me olvidó pinta de esa piedra A lo mejor llegaste hasta aquí Y te quedaste sin comida O Lo que fuera Si llegaste hasta lo más profundo Está muerto No, pero tenías una foto Ay, se ve la foto con tu familia Sport Cinta adhesiva Que te bajaste Cuatro maletas grandes Tres botellas de agua Cinta adhesiva Y eso O sea LOL Madre mía, macho Cómo bajaste esas mochilas Si quiera O sea Imposible Y en este Primeros auxilios Vale, pero O sea, vale Que sí Que muy bonito Que llegaste hasta abajo Y moriste, pero Esta familia no me dice nada Ni siquiera se te ve a ti Se te podría ver a ti Ahí en la foto, ¿no? ¡Ay, qué miedo! Dios, ¿qué ocurre? Bienvenido al mundo de los muertos Uy, que se va Se va todo No, se me ha borrado Ah, y ahora va a aparecer El 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 escáner Mira, lo que está ahí Oh, es el final ¿En serio? ¿What? ¿Por qué han tenido que acabar Con ese alarido de miedo, tío? ¿Por qué han tenido que acabar Con que tú eres el monstruo? O sea Vale, que estás muerto aquí Estás muerto como Supongo que como todos los que murieron En esta cueva Es un recuerdo De todos los que han muerto Pero porque tenías que gritar así De como un monstruo Bueno Es cara del sombre Ya está Esto es todo ¡Hala! Me ha gustado Nueva partida más No tiene nada nuevo A lo mejor ya está todo hecho No sé, no lo entiendo No sé por qué una nueva partida más Pero bueno Lo vamos a dejar aquí ¡Hala! Selección de nivel Hay niveles Abismo, templo, lago, río, mina, hueco y superficie Qué raro, qué absurdo Lo vamos a dejar aquí ¡Hala! Es que tiene rejuego al día cero Yo lo siento por los creadores Pero bueno Un saludo a todo y hasta la próxima ¡Adiós!